Médicos del Hospital Rosario Comaresco de López iniciaron nuevo cese de actividades. En el barco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Secretario de Salud Departamental envió un mensaje a los cesarenses. Policía hirió y capturó a un hombre en el barrio Divino Niño. En la persecución hubo intercambio de disparos. Tres salvados resultaron heridos a balas en medio de un intento de atraco. Los hechos ocurrieron en el barrio Pupo de Valledupar. La comunidad capturó a uno de los presuntos ladrones. Chirihuará vivió las fiestas patronales de la Virgen de Chiquinquirá en modo virtual. Cámara de Representantes aprobó citación a debate de control político por Electricaribe. Policía Ambiental invita a la tenencia responsable de mascotas. ITFES publicó cronograma para la aplicación de las pruebas ABER-11 de Calendario B. Definido el formato del torneo para el regreso del fútbol de Primera División en Colombia. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Televidentes de RTA Noticias. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones correspondientes al día de hoy, jueves 10 del mes de septiembre de 2020. De inmediato le damos paso a nuestra compañera Andrea Rodríguez, quien nos va a hablar de informaciones que tienen que ver con el Día Mundial en contra del Suicidio. Andrea, muy buenas noches. Eduardo, buenas noches. Le cuento que la Secretaría de Salud del Cesar desarrolla una campaña para prevenir el suicidio. Esta es la información. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, el gobierno departamental, a través del secretario de Salud, Hernán Vaquero Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía para actuar de manera oportuna en la prevención de conductas suicidas o problemas de salud mental en tiempos de pandemia. Hoy darle un mensaje a toda la ciudadanía. Hay muchas formas de evitarlo. Hay muchas maneras de no tener que llegar hasta esa decisión tan severa. El secretario manifestó que el propósito es ayudar a las personas que enfrentan situaciones de desestabilidad emocional y puedan recibir a tiempo una atención profesional. En este sentido, hizo referencia a la importancia de tener una buena salud mental. Es por eso que contamos con muchas estrategias educativas que parten desde la Secretaría de Salud Departamental y que se vienen haciendo de manera virtual, de manera presencial, mientras la pandemia lo va permitiendo. La Organización Mundial de la Salud recalca que los suicidios son prevenibles y para que las respuestas sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención. Activando la línea vital, que es muy importante y que se encuentra disponible para todo el departamento en el momento que lo necesiten. Línea 125, línea vital para todo el departamento del César. Las personas que tengan crisis emocionales pueden comunicarse a la línea telefónica 125, la cual está habilitada a las 24 horas del día y se constituye una herramienta para la atención psicosocial y prevención de eventos de salud mental. La prevención del suicidio sigue siendo el desafío mundial. Es una de las 20 principales causas de muertes. Más de 800 mil personas mueren cada año por suicidio. Y a propósito de este tema, el secretario de Salud del departamento del César nos entrega importantes cifras en lo que tiene que ver con el suicidio aquí en el departamento. En el departamento del César hoy tenemos un total de 37 suicidios, 12 menos en comparación con la misma semana en la vigencia anterior. De esos suicidios, más del 80% se presentan en el sexo masculino y la mayoría en menores de 13 años y en mayores de 83 años. Es muy importante tener en cuenta que los municipios donde más se ha presentado esa tasa de suicidio son Valledupar, seguido de Aguachica y seguido de Pelaya, donde se encuentra prácticamente casi el 50% de los suicidios. Ahora le damos la bienvenida a nuestra periodista Charit Ovalle, quien nos va a hablar de lo que tiene que ver con la jornada de protesta que han adelantado en el día de hoy médicos en el Rosario Pumarejo de López, en este hospital. Charit, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Permítame saludarle a usted y a todas esas personas que se mantienen conectados con RTA Noticias. Más de 700 trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López retornaron este jueves al cese de actividades. Mediante un oficio dirigido a la gerente del Centro Asistencial Jacqueline Hernández, manifestaron que les han incumplido con los acuerdos pactados el pasado 20 de agosto, como el pago de dos de los 12 meses de salario que les adeudan, entre otros compromisos que permitieron levantar el paro que mantuvieron desde el 4 de julio anterior. Precisaron que al no encontrar respuesta alguna y el incumplimiento de lo acortado, sintiéndose ignorados, tomaron la decisión en Asamblea General retomar el cese de actividades la mañana de este jueves, garantizando solo el servicio de urgencia vital hasta que les paguen todos los meses atrasados. No obstante, una fuente de la gobernación del Cesar dijo que el giro para pago de sueldos a los trabajadores no se ha hecho efectivo porque las fuentes de financiación del hospital están embargadas. Ante esto, presentaron una tutela para que de una u otra manera les permitan destinar este dinero a los empleados de la salud de la S. En medio de un intento de atraco en el barrio El Pupo de Valledupar, tres hermanos resultaron heridos. Dos fueron intervenidos quirúrgicamente, mientras que otro se recupera estable en el Rosario Pumarejo de López. Hasta el hospital Rosario Pumarejo de López fueron trasladadas tres personas que resultaron heridas con arma de fuego la tarde de este miércoles 9 de septiembre, hechos ocurridos en la transversal 17C con diagonal 29 del barrio El Pupo de esta capital. Según indicaron las autoridades, los tres hermanos se encontraban en el parque del sector cuando dos sujetos armados y en motocicleta los abordaron con el fin de despojarlos de sus pertenencias. Al momento de oponerse, recibieron los disparos. Los heridos fueron identificados como Gualberto Barrasa Morales, Carmelo Barrasa Morales y Wilson Barrasa Morales. Por este hecho fue capturada una persona. En su poder le fue hallar un revólver calibre 38 y la motocicleta en la que se movilizaba. Dos de los hermanos Barrasa Morales fueron intervenidos quirúrgicamente, mientras que el otro de nombre Wilson se encuentra estable según los galenos. La policía capturó e hirió a un hombre en medio de una persecución en el barrio Divino Niño de Valledupar. Un impacto de bala en su pierna izquierda recibió el trabajador de oficios barrios Arnold José Ferelo Ramboltz, luego de que presuntamente se enfrentara a un informado de la policía en el barrio Divino Niño de Valledupar. El hecho ocurrió el martes 8 de septiembre en la calle 7C con Carrera 40, momentos en que una patrulla del cuadernante lo observa en aparente actitud sospechosa. Al solicitarle un registro la persona presuntamente huye e inicia una persecución por parte de los agentes. Ferelo Ramboltz y los uniformados se enfrentan a disparos. El joven de 21 años resulta herido y fue remitido de urgencias a la sede del hospital Eduardo Arredondo Baza en el Centro de Desarrollo Vecinal CDB. Las autoridades le incautaron un revólver calibre 38 sin documentos para el mismo. En audiencia, un juez con función de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de porte ilegal de armas de fuego. IFES publicó el cronograma para la aplicación de las pruebas Saber 11 en el calendario B. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación IFES publicó el cronograma de pruebas Saber 11, calendario B, Presaber y Validantes 2020. A estas pruebas serán citadas las más de 102.000 personas que iban a presentar los exámenes de estado el pasado 15 de marzo. En ese momento fueron aplazadas por la situación sanitaria que atravesaba el país debido al coronavirus. Las citaciones se publicarán el próximo viernes 2 de octubre y la aplicación del examen será el domingo 18 del mismo mes. En esa oportunidad, el examen de ensayo y Presaber 11 se ofrecerá en modalidad electrónica, en casa o en sitio. Cabe recordar que, de acuerdo con el Decreto 532 de 2020, los estudiantes que quieran entrar a la educación superior fueron eximidas de presentar la prueba para acceder a un programa de pregrado bajo el compromiso de aplicarla en el momento dispuesto por el IFES. Esto quiere decir que los estudiantes que terminaron sus estudios este año en calendario B y que actualmente se encuentran estudiando en la universidad deben hacer el examen. En RTA Noticias una pausa de comerciales y ya retornamos con más información. Somos La Respuesta. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Miguel, mira. Yo antes era tremendo man desordenado. Claro, por eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y dije, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas. Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te pasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! ¡Electricaribe somos todos! Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo. El 75% de los fallecidos por COVID-19 en Valledupar son adultos mayores. Cuidar de aquellos que nos han cuidado, más que un deber, es un honor. Que cuando todo esto pase, nuestros abuelos estén con nosotros. Llega la superquincena de supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Hay alerta en el departamento del Cesar por posible paso de tormenta tropical por estas tierras. Acatando los alineamientos nacionales emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, con relación a la temporada de lluvias y al posible tránsito de la tormenta tropical sobre el norte del mar Caribe colombiano, el gobierno departamental, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, ofició a los consejos municipales para la gestión del riesgo en los 25 municipios del Cesar. Teniendo en cuenta el llamado que hizo el IDEAM a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y a la población en general para que se actúe en términos de prevención ante el incremento de lluvias en zonas de la costa caribe y otras regiones del país, el ente departamental recomienda a los municipios tener en cuenta las siguientes acciones. Activar los planes de contingencia para la temporada de vientos huracanados y temporada de lluvias, monitoreando en las 24 horas los boletines emitidos por el IDEAM, así como activar estrategias de comunicación para dar aviso a las comunidades en condiciones propicias de vulnerabilidad sin causar pánico. Los organismos de socorro deben estar en alistamiento preventivo las 24 horas del día y se recomienda socializar los números de emergencia a los líderes comunitarios para que mantengan seguimiento de la situación. El alcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, lideró las actividades para la conmemoración de las fiestas patronales en su municipio. La Administración Municipal de Chiriguaná, liderada por Carlos Iván Camaño, a través del Instituto de Cultura y Turismo, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiriguaná y la Oficina de Gestión Social, realizaron de manera virtual las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre, el municipio de Chiriguaná se vistió de fiesta en honor a su patrona, dando a conocer la importancia y el significado que esta bella tradición tiene para todos los chiriguaneros. La programación religiosa fue llevada a cabo de manera virtual y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, permitiendo a todos los chiriguaneros recibir las bendiciones que cada septiembre son puestas en mano de la Virgen de Chiquinquirá. El martes 8 de septiembre, Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, se llevó a cabo la Misa Mayor, la cual fue precedida por Monseñor Óscar Vélez, en donde asistieron pocas personas, entre ellas el alcalde Iván Camaño y la gestora social Ana María Galeano. Las fiestas patronales culminaron con un concierto virtual en honor a la Virgen de Chiquinquirá, ofrecido por los artistas chiriguaneros como Chemo Ruiz, Diego González y la tambobanda Los Hijos de Lucho, el cual fue transmitido a través del canal de YouTube y la página web de la Alcaldía de Chiquinquirá. El congresista conservador Alfredo Ape Cuello, junto con su bancada, debatieron la situación de Electricaribe en la costa. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la citación a debate de control político sobre la empresa prestadora del servicio de energía en la región propuesta por la bancada Caribe. Los citados al debate sobre Electricaribe son el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natacha Avendaño, y fue invitada la agente especial de la electrificadora del Caribe, Ángela Patricia Rojas. Hechos que se produjeron alrededor de cobro a entidades municipales de presuntas deudas con Electricaribe. La bancada formuló siete preguntas para que los funcionarios respondan con relación a las intenciones de aumentar la tarifa de energía en un 20%, las demandas interpuestas por la empresa a municipios del Caribe por unos supuestos malos manejos de los subsidios al servicio público y deudas pendientes por pagar. Informe si se brindará asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales del Caribe frente a las demandas presentadas por Electricaribe. Asimismo, el cuestionario está enfocado para que el ministro de Minas dé detalles sobre el empalme que debe de hacer Electricaribe a las nuevas empresas que operarán el servicio Caribe Mar y Caribe Sol, así como los planes del nuevo consorcio para cumplir con la prestación de la energía. Informe sobre el cronograma de inversiones que se harán por parte de los nuevos operadores de Caribe Mar y Caribe Sol para equipar, mantener y actualizar las redes de los servicios de energía en el Caribe, así como las subestaciones de servicio público de energía. El representante, el Cesar Alfredo Ape Cuello, desde sus redes sociales viene advirtiendo y rechazando esta situación con Electricaribe, donde afirmó que sería mejor quedarnos a oscuras que permitieran transmitir otra historia de atropellos contra la población costeña. ¿Empezamos bien o no empezamos? Líderes de la Comuna 13 en la ciudad de Valledupar se han puesto de acuerdo, se han reunido para ayudar a las personas más necesitadas en este sector de la capital del Cesar. Para instar al alcalde Melio Castro a través de una carta abierta a nuestro mandatario para que siga suministrándole mercados a las familias más vulnerables de Valledupar y sus corregimientos en igual circunstancia que no descuide el tema de la salud en estos momentos difíciles para la humanidad, para el mundo con el tema de la pandemia y se hace necesario que Urgencias del Hospitalito de San Martín vuelva a retomar nuevamente los servicios que venían prestando. Igual los otros hospitalitos de Eduardo Redondo dispersos por las distintas comunas de Valledupar. Igual suerte también estamos solicitando que se acuerde de la educación, que siga suministrando computadores portátiles o tablets y la conectividad a los barrios estudiantes que viven en los barrios más pobres de Valledupar y sus corregimientos. También decirle que no se olvide de los artistas, a los bailarines de danza, a los actores de teatro, a los cantantes, compositores, músicos, poetas, a los artistas plásticos, a que suministren mercados y subsidios económicos para que estos artistas en estos tiempos difíciles de pandemia se sostengan en medio de esta crisis. Muchas gracias. Continúa el Tour de Francia y los colombianos allí en el Top 10 de la clasificación general. El de más opciones, Egan Bernal, actual campeón, está a 21 segundos del líder Primoz Roglic. Una pausa de comerciales y ya volvemos en RTA. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Protiga a tus hijos de las enfermedades. Y ponte al día con las vacunas. En las sedes del Hospital Eduardo Redondo Daza. Tenemos el personal capacitado. Pregunta por la vacuna que corresponde a los velores de acuerdo a la edad. Y recuerda que las vacunas son la mejor defensa. Prevenir depende de ti. Hospital Eduardo Redondo Daza. Alcaldía Municipal de Valledupar. Estamos poniendo orden. En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor. Las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental. Una en el barrio La Victoria y la otra en el hotel El Bosque. En la ciudad de Valledupar. El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía. Es que respetemos a la fauna silvestre. Ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología. Clínica Erasmo. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas. Tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas. Porque uno que hay que pagar el arriendo. Y dos para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre. Y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Bintic. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas. Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás abogando, ¿qué haces? Levanta la mano y pides ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito de Brilla. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tú tienes que llamar a 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Brilla te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate que lo dice el tigre. ¡Olimpica Estéreo! ¡La emisora más escuchada de Colombia! En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía en el Departamento del Cesar le envía un pequeño mensaje a la comunidad en el departamento para que de manera responsable tengan sus mascotas. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Cesar invita a toda la comunidad cesarense a hacerse responsable de la tenencia de sus mascotas, velar por su salud de manera preventiva, a seguir siempre las recomendaciones de un médico veterinario, a velar por su aseo de manera integral, a aportar también siempre el carné de vacunación. Cualquier tipo de denuncias lo pueden hacer a través de nuestras líneas 1, 2, 3 o en Valledupar por medio del Grupo Gelma en la Fiscalía o en el antiguo edificio de la Caja Agraria ubicado en la calle 16 con carrera novena. En Noticias Deportivas ha quedado y ha establecido el nuevo formato de la Liga Profesional Colombiana en el fútbol que inicia este sábado. Los presidentes de fútbol en la Asamblea de De Mayor aprobaron este miércoles el sistema del torneo para la reanudación de la Liga, que tendrá como principal novedad la implementación de series de eliminación directa con los 8 mejores clasificados. Como se había adelantado anteriormente, se terminará con el torneo que ya estaba en curso, salvo que ya no clasificarán los 4 mejores en la fase regular, sino que lo harán los 8 mejores. En las fases semifinales no se implementarán cuadrangulares, se jugarán fases de eliminación directa con cuartos de final, semifinal y final. Los enfrentamientos serán con juegos de ida y vuelta, cerrando como siempre de local el equipo que acumule más puntos en la reclasificación. Los dos equipos que no clasifiquen a los playoff jugarán una liguilla 3 cuadrangulares zonales, avanzando a semifinales y a una final posterior. El ganador de esta disputará un repechaje con el cuarto mejor equipo de la reclasificación para definir un clasificado a la competencia internacional. El torneo retornará este sábado con el duelo Cali Millonarios, pendiente por la sexta fecha, y se extenderá hasta finales del mes de diciembre. Es importante recordarle a todos nuestros televidentes que a partir de las 5 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, hay toque de queda y ley seca en esta capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!